rochie rd también frenan una discoteca y un fanático le sacó una manilla de dinero y rochie se llenó tanto de emoción que también sacó la de supuestamente rochie rd cargaba en efectivo más de 100 mil pesos veamos el vídeo mi gente momento donde rochie rd frenan en una discoteca y hay un solo juidero por decir que ya van 112 millones después que le abrieron la discoteca escuchen mi gente lo que dice rochie rd en este vídeo y y y y y y el planeta y y y y y y rochi rd acaba con el alfa en una tarima le dice de todo diciendo que el alfa ya se retiró de la música urbana porque no lo ve sonado por ningún lado aparte de eso rochi dice que tiene la corona del movimiento urbano también cuenta que es el primer artista urbano en pegar dos memes un solo cuidero lo que está pasando con rochi veamos el vídeo viste que se tuvo que retirar pita que se tuvo que retirar y es de los perdedores que se va aquí ya o porque entrega la corona cuando a ti te ganan usted tiene que entregar el campeonato simple usted se va a decir que así no entrega es la pregunta mía que sea mentira a huevo